No es una buena noche Para amarracharte No puede ser muy rico Para dejarme Me estoy perdiendo tu amor Me estoy vaciando No cuesta nada Mienteme bien, me quieres Y sin reproches Olvida que no sirve Taiwanas Te pido solo un camino Te pido solo un camino Te pido solo un camino Te pido solo un camino